Bueno, estamos aquí con José Miguel, que su nombre artístico es Medio Peso. Estamos viendo un dibujo, a nuestro parecer, precioso de una mujer y queríamos preguntarle qué significa, qué es. Bueno, hola, en primer lugar. Aquí hacemos una representación de lo que es una especie de la mezcla cultural que nosotros tenemos, la mujer híbrido cultural que tenemos los dominicanos, con España, con África y con los ciudadanos, que eran los nativos de la República Dominicana. Y bueno, es como que lo que llevaron los españoles, los europeos allá, el catolicismo, la cultura de la religión en sí, católico, cristiano. Y bueno, es como una mezcla de simbolismo, de lo que es la religión taína, africana y europea. Sí, lo que queremos saber es como una integración, como una fusión de todas esas culturas. Una fusión, como un híbrido, que es lo que hay allá hoy en día. Pero en esta plaza que se rodea tanta gente, ¿no? Pues es como un arte representativo de todo eso. Claro, claro. ¿Qué materiales has utilizado? Ah, es acrílico, acrílico, pinceles, acrílico. ¿Pintas normalmente mujeres o qué personas se usan? El tema es híbrido, es eso mismo siempre, como que la mezcla de las tres culturas. Mayormente siempre pintamos como personajes de carnaval, que son un híbrido de allá, lo mezclamos con símbolos y esas cosas. Y también vírgenes y cosas así. Pues nos ha gustado mucho José Miguel. Si quieres decir algo, alguna cosa más. Bueno. Un saludito a nuestro... Un saludo y que lo disfruten. Muchas gracias. Siempre. Muy bonita, ¿eh? Gracias.